Ahí está el galán, se siente orgulloso de haber conquistado su amor ideal, su amor perfecto Se burla de el galán, porque su conquista ha pasado por muchos amigos quizás el pobre galán Y de pronto se despertó y se dio cuenta de su alrededor Que murmuraba de su conquista, que lamentaba que esa su dicha solo era risa Solo fantasía, galán, no te lo merecías El señor que se lació de galán, buscó otro amor y al final le salió mal Él se sentía orgulloso, oye de su conquista, y la gente lo miraba y murmuraba, se morían de la risa El señor que se las dio de galán, buscó otro amor y al final le salió mal Oye mesado, y eso le pasó al galán por ponerse de Don Juan del padre El padre El padre Nueva El padre Y al final le salió mal Es que mucho escogía Y al final le salió mal Se quedó con la mal bandida Y al final le salió mal Que el maiguanito deseaba esa fue mía Y al final le salió mal Y al final le salió mal Y la gente le decía Y al final le salió mal Que el pasado oscuro ella tenía Y al final le salió mal Y al caso, caso no hacía Y al final le salió mal Y hasta resultó con sida Ay, pobrecito Y al final le salió mal Y al final le salió mal Y al final le salió mal El final le salió mal Y al final le salió mal Y al final le salió mal Gracias por ver el video.